Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Chequeo General Que estudios hay que hacerse antes de arrancar Que tipo de ejercicios son buenos para recuperar la condición física Para charlar de este tema, lo llamamos a Norberto de Bag Mi nombre es Norberto de Bag, yo soy médico cardiólogo y deportólogo de la UBA Tengo actividad privada, trabajo como médico en el Club Atlético de Atlanta Primera División ¿Cuánto tiempo debe esperar una persona que tuvo COVID para volver a hacer deporte? Depende de los síntomas Vuelven inmediatamente aquellos que fueron asintomáticos O que tuvieron pocos síntomas y no tuvieron complicaciones ni hospitalización Eso es fundamental Si son estas formas simples, son entre 10 y 12 días 10 días, digamos, 12 días Se calcula de que ya te harían dado de alta Y quieres salir a entrenar rápidamente No, porque el cuerpo está con la defensa baja Entonces conviene esperar una semana, 7 o 8 días más Y en esa semana aprovechar para hacerse los estudios ¿Cuáles son los estudios indicados para realizarse? Siempre pidan la población en general y los deportistas Una consulta con el cardiólogo Le van a decir que tuvo COVID Y él va a saber qué pedirle ¿Qué es lo que deben pedirle? En general se pide un electrocardiograma Para ver en qué condiciones está el corazón Si tiene arritmia Y también un ecocardiograma ¿Para qué el ecocardiograma? Es el que ve la ecografía del corazón Ve la funcionalidad del corazón A ver si no está dilatado el ventrículo izquierdo Porque cuando hay una miocarditis Que es una de las complicaciones Que es una inflamación del tejido miocárdico Del músculo cardíaco Lo que sucede es que el ventrículo se dilata Y se agregan arritmias también Eso es propio de la miocarditis complicada Y hacer una ergometría Que es una prueba de esfuerzo Para ver si con el comportamiento De la presión arterial Si hay alguna arritmia En el esfuerzo Y ver más que nada El estado que ha quedado en su corazón ¿Puede haber algún otro análisis complementario? Si alguno da positivo o da mal Hay que completar con una resonancia magnética nuclear No es necesaria la resonancia en otras condiciones Solamente si da mal o anormal Estos estudios que yo mencioné Ahora atentos los deportistas de alto rendimiento Los amateurs Y también los que solo hacen ejercicio en casa ¿Cómo hay que volver al entrenamiento luego del virus? El deportista tiene que hacer la actividad en forma progresiva Y aquellos que son sedentarios O que hacen actividad no competitiva También tienen que hacerlo en forma progresiva ¿Por qué? Porque van a aparecer lesiones musculares Estando parado 10 días o 15 días Lesiones musculares Entonces todo lo que hay que hacer en la actividad física Hay que hacerse los estudios que les mencioné yo En ese término después del alta Y después si ellos están en condiciones Las actividades vuelven a los entrenamientos Pero en forma pausada Esa semana va a ser moderado La próxima semana La otra va a ser un poquito más de intensidad Y posiblemente después de haberse hecho los estudios En 10, 12 días o 14 días A lo mejor puede estar en un campo de juego ¿Con qué actividades se puede volver a empezar de a poco? En general se recomienda el aeróbico Nadar, andar en bicicletas, caminar o trotar Bueno, esos son los ejercicios con mayor consumo de oxígeno Que son los más beneficiados ¿Cómo volver al deporte o a la actividad física después del COVID? El deportista y aquellos que son sedentarios O que hacen actividad no competitiva Tiene que hacer la actividad en forma progresiva De eso charlamos con Norberto de Bag Que pasó 5 minutos por interés general Así que bueno, el consejo es Que toda aquella persona que tuvo COVID Pida un turno con cardiología Porque están viendo complicaciones cardíacas No sabemos recientemente las cifras de complicaciones Porque lo vamos a ver entre uno o dos años más Cuando se vayan encontrando más casos Pero diríamos que puede producir daño miocárdico Interés General Podcast Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar